La familia de Rosalía no confiaba en Raúl Alejandro y prefiere que terminen su relación ahora antes de llegar al altar, según reportes. Tras la ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro, la familia de la cantante española parece que está aliviada con el fin de la relación. La familia ha preferido que pasase esto ahora y no cuando hubiese la boda, dijo la presentadora española Leticia Requejo en el programa del verano del canal Telecinco. Los padres y la hermana de Rosalía mantienen una conversación hace aproximadamente tres años. Cuando ven que va en serio, añadió la presentadora. Les costó mucho ver con buenos ojos a Raúl porque en ese entonces era una estrella que prometía, pero no la que es ahora. Es decir, veían que este chico se podía aprovechar de la fama que tenía Rosalía. Además, el portal español Informalia señalaba que el padre de la cantante, José Manuel Vila, había dejado de seguir a Raúl una vez se dio a conocer la ruptura de la pareja. Por su parte, la cantante española defendió a su ex en sus Instagram Stories. Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, expresó Rosalía. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. Raúl Alejandro desmintió rumores de infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque, quien también niega romance con el reggaetonero. Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos. No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir, expresó Raúl en sus Instagram Stories. El 21 de mayo, Valeria Duque compartió fotos en Instagram desde el concierto de Raúl Alejandro, cantando sus canciones. ¿Cuándo se supera esto? Escribió sobre el artista puertorriqueño. La modelo y periodista colombiana dejó claro que no tiene un romance con Raúl Alejandro. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona que me están vinculando, aclaró Duque en sus Instagram Stories. Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que pueda destruir reputaciones de varias personas.